¿Qué tal gente? Aquí completamos el pase de batalla de South Park y vamos a ver qué nos va a tocar con esta cuenta nueva. La primera legendaria es... Un escort, bueno. Vamos a comprar el pase para reclamar las otras dos legendarias y todo más. Y recibimos todo. Siguiente nomás, todo lo que da. Billetes, objetos de mejora, una buena cantidad. ¿Qué más tenemos? Puede que me toque otra legendaria en este par. Vamos a ver. Dos mil monedas, tres plumas, gerindas, robot, cartas que no tengo. Dos épicas, muy bien. Y en este pack tienen dos épicas más. Así que les aseguro, compra este pack. Es el pase de batalla más barato que encontraron. Este sabre es de puros objetos de mejora. Genial, viene bien. Nos seguimos en la segunda legendaria. Vamos a ver qué suerte tenemos. Un misterio. Y... Bueno. Aquí me salió un stand de las muchas lunas legendario también. Vamos a ver qué suerte tenemos. Es más raro que un comentario, ¿verdad? ¡Solta! ¡Epic! ¡Epic! Randy Monhas, sí. Dos épicas más. No, les digo. No, una épica más. Este... Hace de batallas buenas. El Goddard, chico del coro. Creo que más algrifa. Más objetos de mejora. Sí, este pase lo compré con... Esta cuenta tiene dos días. Es nivel 7. Compré el pase en dos días con hoy. Y los 500 dólares del pase son 70 pesos, pero... Los conseguí con los logros y jugando PvP. Sin gastar. Sí se puede, chicos. Doce épicas más. No, 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 no. Vamos. Aquí ojalá hay más algo en la legendaria o algo bueno. Monedas y objetos de mejora. Unas cuantas cartas de personajes. Ok, estás un poco suerte. Epic, eso debe de sentir bien. Copia de cartas épicas, muy bien. Vamos a ver, aquí puede que nos salga legendaria o puede que no. Genial, nos estamos llenando de cartas. Que sigue, que sigue. Más épicas. No, chicos, les digo que este par es bueno. Este pase de batalla. Epic, como un superhéroe salvando el día. Pueden comprarlo en dos días como yo, jugando. Y la última legendaria. O incluso pueden comprarlo, son 70 pesos. No es mucho. Y la última legendaria es... Nada más y nada menos que... Uuuh. No eres capaz de esa carta legendaria, nuevo chico. Buen día y el señor guerrero. Y es como tenemos todo. Como pueden ver, tenemos una. Dos, tres cartas legendarias. Estos sobres vienen legendarias. Garantizada. De cualquier temática. Ahora vamos a ver. Todo lo que conseguimos. Tres legendarias, ¿verdad? Son cuatro cuando están de las muchas lunas. Vamos a ver las legendarias, chicos. Aquí está una. Wendy Doncilla Guerrera. Vamos a subirla. Bueno. En este juego debo improvisar, guardar materiales y subir legendarias. Ahora vamos a subirla. Luego subimos a Scorn, que es Wendy. Superhéroes. Y en las misiones de ella misma te dan otra copia. Así que la podré subir en nivel 2. Junto con Misterium. Es uno de los mejores asesinos. Ya subimos 3 cartas Pero tenemos 4 legendarios No 3 Encuentro con nuestro Están de las muchas lunas ¿Dónde está Stan? No están Aquí está 4 legendarios En ese pase de batalla Así que fue muy bueno Muy bueno En mi caso Con una recarga de un EFON Puedo comprar el pase Por ejemplo Si quieres comprarlo directo Pues está bien Solo que Aquí en dólares te vas Vale 500 diamantes En 500 diamantes son En 500 diamantes son 66 pesos 70 Con una recarga de 70 La compra Y nada chicos Hasta aquí este video Estas cuentas nuevas Me llamo Varshir Bell Y pues Si gustan unirse Haré un equipo En esta cuenta Para que se unan Suscríbanse Denle like Compartan Y que me ibas al par Y recuerden Oh Dios mío Mataron a Kenny Hijos de puta Adiós